Hola, hola amigos, pues bienvenidos a un nuevo video de su canal, San Mateo. Por aquí estamos en el festejo de su boda civil de Noé Rogaciano Fernández Acevedo y Diana Mejía Argomaniz, aquí en la comunidad de San Mateo. Estamos aquí en el Salón La Vida. Y bueno, por aquí en la fiesta... Y cuánto me gusta este rancho, cuando me salgas a un hotel, compadre. Y arriba San Mateo Aparente, arriba que se conoce como un chico. Y cuánto, cuánto me gusta este rancho, compadre. Y cuánto, 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 ¡Gracias! 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 Bueno por aquí tacos Pepe presentes aquí estos ricos tacos muy riquísimos por aquí se los recomendamos pues en esta ocasión están aquí presentes aquí en la boda civil de Diana y de Noé por aquí tacos al vapor al vapor unos saquitos de bistec nosotros aquí la ponemos a echar la basura ¿verdad? Salve suerte ¡Gracias! 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 Por aquí ya están los nuevos esposos Noer Rocasiano pues ahorita gustando por ahí de unos taquitos disfrutando aquí en su boda de amigos y familiares Acompañado aquí amenizando banda magos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos con la cuñada de Noé para recibir sus felicitaciones. Bueno, pues en esta fecha muy importante quisiera desearle lo mejor en esta nueva etapa. que tengan mucha comprensión, que tengan mucha comprensión, que tengan mucha comprensión, que tengan mucha comprensión, comunicación y paciencia, y les deseo lo mejor en esta nueva etapa. ¿Qué gracias, gente? Gracias. Gracias. Bueno, seguimos con las felicitaciones para los novios por aquí, Adelita, que también... Muchas felicidades a los novios, que sean muy felices, y les deseo lo mejor de su vida. Gracias. Gracias. Bueno, por ahí sigue la señora Charito. Bueno, pues queremos mandarles felicitaciones a la pareja que se casó hoy Que es Rogaciano y Diana Que Dios los bendiga en su matrimonio y que sean felices Para que mi padre Dios los bendiga, que sigan adelante Bueno, estamos aquí con la mamá de Diana Que también quiere felicitarles sus felicitaciones a los nuevos esposos Pues quiero visitar a mi hija, que hoy, este día, pues ya se me casó Y pues le deseo todo lo mejor del mundo y que sea feliz Y que pues ya, y aquí estamos para apoyarla Por ahí, si gusta, mandarle algún saludo a sus familiares, aprovechando Le mando saludos a mi hijo Chavito y a mi esposo José Que aquí estamos con su hija, que está muy feliz Que en la mañana estuvo llorando porque no estaba su papá Y a todos allá, a mi hermano Raimundo, a Gustavo, a Juan, a Erasmo y a Pedro Y a todos, mis cuñadas, mis sobrinos A todos, y aquí le mando saludos a sus abuelitos Allá, para El Salvador, con Magín, con los santos, a mis cuñadas Que ya se nos casó la Dianita Bueno, gracias Bueno, estamos aquí con su hermana de Diana, que también quiere felicitarla Soy Ajaira, hermana de Diana Felicidades, aquí estamos todos juntos Vinimos todos a celebrarla Pues entregarla, mi papá no puede venir Con gusto vinimos a entregarla, a festejarla Ella no sabía de la banda, era una sorpresa Feliz, pues ella le gusta la música, le gusta el baile Me da gusto que ande contenta Noé, su familia, aquí todos Venimos de Los Ángeles, mi viejo viene de Guerrero Aquí estamos todos celebrándola Pues sí, pues que se la pase bien Que goce, que felicidades a su matrimonio, que le va a ir bien Ella sabe que se va a casar, pues ya está casada, ¿verdad? Pero ya ella, pues sí a su, a su, ¿cómo se llama? Le diré en español Ella sabe a lo que se va a meter, ¿verdad? Ella ya sabe En esta nueva etapa ya Nueva etapa de su vida, es otra nueva etapa Pero felicidades, ya sé que ellos se quieren mucho Desde chiquillos se conocen No es alguien que ya apenas se conoció Ya se conocen desde pequeños La familia se conoce Y pues Noé, pues bienvenido a la familia Aquí te, te es bienvenido Te queremos mucho Mi mamá, mi papá Todos, pues te queremos un chingo Felicidades a los novios Gracias Bueno, por ahí si gusta mandar algún saludito A mi hermana en Oregon, Mireia Que ya no pudo venir Todos me confundan por Mireia Quieren que vengo, me dicen ¿Eres Mireia? No, estoy la segunda Mireia, pues aquí estamos pues Están a tu hermana Gracias por todo, tu apoyo Desde lejos Te queremos mucho Amar, mira mi cuñado Que también, él se ofreció aquí Con gusto Todos queremos estar con ella Con mi mamá Aquí está apoyando, apoyando a todo Pero no pudieron venir Pero ya nosotros venimos Con mis chiquillos Aquí estamos festejándola Gracias Bueno, muchas gracias Pues aquí estamos festejando A mi prima Felices Porque vino a hacer Su ceremonia acá Y quiero mandar un saludo Para todos mis tíos En Los Ángeles A mi tío Raymundo A mi tío Gustavo A mi tío Erasmo A mi tío Pedro A mi tía Elena A mi tía Rosa Y pues que estamos muy felices De estar felicitando a mi prima Gracias Bueno, muchas gracias Este, no, pues yo quiero Que hacerles felicidades Primeramente Y que tengan en esta Nueva etapa en sus vidas Un bonito comienzo De una vida juntos Los dos Y que disfruten al máximo Su momento de la fiesta Y a partir de este momento Que vivan felices Que tengan muchas felicidades Gracias Pues primero que nada Decirles que felicidades Si andaba muy animado Por casarse ya Y pues suerte En su matrimonio Suerte No, pues felicidades Que se pasen bien Y pues que A ver si Si es junto Bueno, pues yo para Mi amigo Noé, ¿verdad? Que pues Yo creo que soy Mi mejor amigo Me da mucho gusto Que pues se haya casado Imagínate Me sorprendió Y la verdad Yo le soy Lo mejor del mundo La verdad Para mí que le vaya muy bien Y realmente pues Nos ganó El primer casado Menos uno Era todo Bueno, muchas gracias Pues muchas felicidades A los novios Y pues que sean muy felices Y pues ahí Les mandamos un saludo A mi tío Juan A mi tío Reymundo Gustavo Erasmo Y a todos en general Para que ninguno se sienta Muchas gracias Pues bueno Por aquí estamos Con la tía Aquí de Diana Que también quiere felicitarlos Pues Diana Te deseo Lo mejor en la vida Ojalá Y sean por muchos años Y sean muy felices Te lo deseo De todo corazón Mija Ya sabes Que yo las quiero mucho Y te deseo lo mejor Por ahí Por ahí si gusta Aprovechar Y enviarle algún saludito A sus familiares Por allá Ah pues A todos mis hijos Que están en Los Ángeles Uno en Las Vegas Otro en la Florida A todos mis hermanos Que están también en Los Ángeles Y no digo nombres Porque si se me olvida Algunos se me van a enojar Mejor así A todos ya Ay a mi marido También que esté en Los Ángeles Bueno Muchas gracias Bueno por aquí Nuestro amigo Chepito Por aquí También quiere enviar Los saluditos Por ahí Para los nuevos esposos Pues Les deseo Que su matrimonio Sea muy feliz Y que pues Dios los bendiga En esta nueva etapa Que están por comenzar Y pues No queda más Que desearles lo mejor Por aquí Nuestra amiga Martina Bueno aquí Este Muchas felicidades Para los novios Que sean muy felices Y que se porten bien Y que le echen ganas Y que Dios los bendiga Por ahí Si gusta Enviarle un saludito Por ahí Aprovechando a sus familiares Un saludo Para todos mis hermanos En general Que los quiero mucho Y que se vengan En las fiestas ¿Qué faltó De enviar saludos Por ahí A sus fans También de su página Saludos a todos Los que viven En la Unión Americana Que son mis familiares Para no Para no Para no Que no se me olvide Alguno Y pues A todas las personas Que me apoyan En mis redes sociales Muchas gracias Muchas gracias Pues bueno Por aquí estamos Con la tía Olivia También que quiere Enviar sus felicitaciones Para los novios Mija Te deseo Que seas muy feliz En tu matrimonio Y que Pues que Todo Todo Sarda bien De aquí para adelante Y pues bueno Pues es un Te queremos mucho Y hoy tú Gracias Por ahí Si gusta aprovechar Y enviarles Por ahí un saludito Por ahí A sus familiares Pues a mis hermanos Que no pudieron venir Que les mando Muchos saludos A mi hija Reina A mi yerno A los niños Y a todos Los que Los que me están viendo Allá A todos mis sobrinos Y a Reina Y a Reina Gracias Por ahí a A su señor Ahora si me tocó Ahora si me tocó Aquí este Participar Ah pues primeramente Felicitar aquí A los Jóvenes Que hoy se casan ¿Verdad? Que dice Que ya dieron Ese paso Tan Bueno Tan difícil Pero ojalá Y sea para bien ¿Verdad? Que sea Desearles lo mejor Y pues saludar Ahí a toda su familia Que no pudo estar Por acá con ella A mis compadres A mi compadre Gustavo A mi compadre Juan A mi compadre Raymundo A todos A todos A todos en general A Erasmo Pedro Maribel Ah si Mi comadre Maribel Un saludo para todos allá A Reina también A Lenin ¿Cómo se llama? Al Guri Al Guri Ah si Y pues eso Todo y felicidades Mija Bueno Gracias Muchas gracias Pues bueno Por aquí estamos ya Con las felicitaciones Por aquí De Bueno primeramente El papá de Noé Para que le diga Sus palabras de felicitación A los novios Felicidades 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 Noé Y esta muchachita Y este Esperamos que Que se la lleven bien Porque a lo que se vea Ahorita está bien Pero Al rato Se habrá Dios Y los queremos Y los queremos mucho A todos Yo soy la mamá de Noé Y les quiero decir Que me da mucho gusto Que hayan tomado esto en serio Y que Que hayan dado este paso Que hayan dado este paso Para que Formen una familia Ojalá Dios quiera Y que todo el tiempo Estén Estén bien Unidos Y este Y también quiero agradecerle A toda la gente Que nos acompañó A los que nos apoyaron Un saludo a mis hermanas Que está A la que está En Chicago A las de California Y a mis hijos Que los quiero mucho A todos Y a mi nueva nuera También la quiero Y pues que aquí estamos Y para lo que necesiten Este Si un día Si un día necesitan apoyo De un consejo O alguna cosa Pues nomás que digan Y les damos sus coscorrones A Moisés Nos llenaron Con los de morrillo Pues Para saludar A toda la familia Que estuvo presente Y pues Aquí estuvimos Y pues Nos divertimos Hasta De la que Los que no vinieron De la que se perdieron Y pues Como quiera Estuvo la fiesta A los que no vinieron A A sus hermanos Ni modo Y los que Los que podían venir Y no vinieron Pues Se la perdieron Y los que no podían venir Pues Para la otra A lo mejor Y pues Aquí estamos Como quiera Pues Contentos Aquí Como quiera Pues muchas gracias Por vernos acompañado Todo estuvo muy bonito Desde Desde que fuimos Al Valle De Registro Civil Y todo eso Estuvo bien Estuvo un poco Encarregado Pero Todo estuvo bien Pero Pues sí Muchas gracias A toda la gente Que nos acompañó Los que no nos pudieron Acompañar También Estuvo bien Que puedo decir Todo estuvo tranquilo Estuvo bien Todo Voy a pasar al novio A ver que quiere decir Y pues Gracias a toda la familia A Acevedo A Junior de la Chuya A David Muchos saludos Yo creo que es toda la familia Que tenemos No sé A sus hermanos Tus hermanos Es Alma Juan Alma Al Marne Jaime A No sé Se me olvida Alguien Pero Estamos ahí Pero yo creo que Esto va a la familia No sé Yo Voy a pasarles acá Al novio A la novia No sé Estamos tranquilos todos Hola, hola Uno, dos, tres Sí, sí, sí Jala Sí No pues Yo nada más Les digo Muchísimas gracias Por acompañarnos A todas las personas Que nos acompañaron Muchísimas gracias A todas las personas Que nos ayudaron Tanto dentro Y fuera de esto Muchísimas gracias Y Le mando un saludo A todas mis tías A María A María de la Paz Acevedo A Ofelia Acevedo A Ya me cambiaron El micrófono Pero Este A María Elena Acevedo A Guadalupe A Guadalupe Acevedo Lupe Porque se enoja Que le digan Guadalupe Este A Daniel A mi tío Alonso A todos Les mando un saludo Muchísimas gracias Y Pues Pues nada Nada más Les agradezco Que nos hayan Acompañado En este En este día Un día muy importante Para nosotros Tanto para ella Como para mí Y Y nada Muchísimas gracias Se los agradezco mucho Y aquí estamos Para Para cualquier cosa No sé ¿Qué es lo que Quiero decir No pues Mucho gusto A todos los que Nos ayudaron A mi familia Y a todos Los que ayudaron A mi papá Que no puedo estar aquí Pero Quisiera que Estara aquí Pero no se pudo A mis hermanas A mi hermana A mis primas A mis primas Que ayudaron Con todo A todos Que ayudaron Y hicieron Y hicieron este día Posible Gracias a todos Y le mando Un saludo Quisieron Quisiera que todos Estuvieran aquí Pero no se pudo Hay para la próxima A ver cuándo Y pues Nos vemos en Los Ángeles Y muchas gracias A todos Que vinieron Y nos acompañaron En este día bonito Bueno Por aquí Las palabras De los De la nueva pareja Arriba El barrio De los lobos Gracias Gracias Muchas felicidades Aquí para los Gracias Gracias